¡Es increíble! Lo agradezco un montón Y vamos con el mazo Que es uno de los mazos más OP Que han habido en los últimos torneos mundiales Triple Elixir Sí, torneo mundial Este es un desafío Sí, pero el torneo mundial es el mismo meta, chavales ¿Y cuál es el mazo? Es este de aquí Os aseguro que lo vais a ganar súper fácil Porque encima es un mazo que no requiere nada de skill Simplemente tirar sabueso y spamear de la parte detrás del sabueso Con el rayo, con la bola de fuego y todas esas cartas Entonces vamos a ir a partida Entonces vamos con la primera partida, chavales Entonces vamos a ver Buena suerte, no Buena suerte y nada Sabueso desde la parte... Bueno, ahora mismo no Sabueso desde la parte detrás, chavales Y empezamos a spamear cosas detrás del sabueso Eso es lo más importante, ¿vale? Como ves ahí, eso lo defiende genial Tiramos aquí máquina a bola... Bueno, máquina a bola de oro no Tiramos ahí lo que viene siendo ese... Ese dragoncito Tiramos esto por la parte de aquí Y madre mía que le pasa al rival Le noto re agresivo Vale, vamos a tirarle una bolita de fuego por aquí Porque es que si no, aquí nos vamos pa' casita Y nos quedamos tal cual aquí Sin hacer nada Entonces tiramos esto por la parte de acá Buen tronco a la máquina voladora Y vamos a tirar otro sabuesillo por la parte de allá No sé ni qué está pasando, chavales No sé si el volumen está alto Porque veo que se está volviendo loco esto Y yo no sé qué le pasa a este rival Qué problemas tiene con los ejércitos de esqueletos Que está tirando un montón Pero bueno Partida, chavales Prácticamente tiramos por ahí lo que viene siendo La máquina voladora Vamos tirando todo Y ya sería partida Una partida bien facilita Bien rápida Es un mazo que de verdad Es muy, pero que muy bueno Y de verdad vale muchísimo la pena Entonces tiramos rellito por la parte de aquí Y ya estaría Primera partida ganada el desafío 1-0 Que ni tan mal, la verdad Y es eso, chavales Es un mazo que no requiere nada de esquilo O sea Yo aquí en los desafíos Muchas veces yo les traigo este tipo de mazos Que no requieran esquilo Que ni necesiten las manos para jugar Simplemente esa hueso Cosita detrás Y ya está Y el desafío ganado Entonces Tiramos ahorita el forzudo por la parte de aquí Y tiramos automáticamente Lo que viene siendo un sabuesillo Ponemoslo de la bruja Así, así saquemos valorcito a un rayo Vale A lo mejor podemos tirar un rayo O una máquina voladora Y una valquiria Tenemos que ir viendo Tenemos que ir viendo Porque el rival Lo veo re agresivo el pibe Vale, tiramos esto Tiramos bolita de fuego por la parte de aquí Y creo que el mayor error Que puedes cometer en una vida Es tirarle un Tirarle un clon A un golem de elixir O sea Creo que hay errores en la vida Ese es uno de ellos O sea Vamos a tirar esto por la parte de acá Tenemos encima otro sabueso Y acumulando Madre mía El rival No sabe en donde se ha metido Tirando lo que viene siendo Ese clon Entonces Miren lo que le hemos acumulado Eso sí El rival Al fin y al cabo Dentro de lo que acaba Ha defendido bien O sea No ha defendido para nada Pero para nada mal Ese maguito se va a ir para su casa También les digo Y bueno No se ha ido para su casa Por ahora Por ahora Entonces Ahí está el eso Vamos a tirar por aquí Una valquiria Vamos a tirar por aquí Una máquina voladora Y prácticamente Es simplemente esto Acumular hechizos por aquí Tiramos esto por acá Tan Chan Chan La bruja queda viva Como era obvio O sea Yo sabía que la bruja Iba a quedar viva Pero bueno El rival nos está haciendo aquí La de acumular cosas Y después tirarnos un veneno Yo creo Entonces El golem de elixir Nos va a dar una cantidad De elixir incalculable Y tiramos aquí un rayito Para matar lo que viene siendo el mago Y una de las brujas Eso sí La bruja esa Creo que lleva en el campo Siete años Y vamos Siete vidas O sea Madre mía Que pesada la bruja Madre mía Tiramos el sabocillo Por la parte de allí Y tiramos por aquí Una bolita de fuego Que no hacía falta También les digo O sea Bola de fuego Un poquito inútil Pero bueno Tenemos dos valquirias Con el forzudo aquí Eso va a durar nada Y yo diría Que chavales Que colorín colorado Este cuento Ya se ha acabado Ya vamos a dejar Que haga la torre Y vamos a tirar un sabocillo Por la otra parte Con a lo mejor Dragoncito infernal O quizás lo dejemos Por ahora un poquito Nada Vamos a tirar Esto con Dragoncito infernal Y en el momento Que nos tire la bruja Tiramos lo que viene siendo rayo Vamos a tirar Prey de bruja A ver si acertamos No acertamos Vamos Le tiramos el rayo A la torre Y gracias Y aquí pues Dragoncito infernal Hace la torre Vamos por la torre del rey Y ya estaría Ya sería partida Chavales Como veis Por ahora Ni tan mal 2-0 Que vamos por ahora Así que Súper Pero que súper bien Entonces Vamos a ir Sobre todo Hasta la victoria 5 La victoria 6 No estoy muy seguro La partida Lo tal Eso que dura un poquito O sea Es un desafío De jugar 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 De manera rápida Y ya Y ganar las partidas En poquito tiempo Entonces También puedes usar Algún golem O algo por el estilo Que también les puede Venir súper bien Entonces Vamos a tirar Sabusio Por la parte de aquí Tiramos Baby Dragon Y cuidado Porque no tenemos Prácticamente Nada de Nada de A ver Vamos Un momento Vamos a ver Si le pegamos En el timing Le he pegado Perfectamente En el timing Y aquí Vamos a tirar Una bola de fuego Que si le pegamos A las dos cosas Es que triunfamos Es que triunfamos O sea Triunfamos Chavales Madre mía Madre mía Va el sabueso Por la parte de ahí Y ahora voy a tirar Otro sabueso Por la otra línea Intentar jugar A dos líneas Es bastante buena idea Sobre todo Al principio Cuando todavía No habéis hecho Prácticamente daño Vale Entonces Vamos a tirar Una bolita de fuego Por la parte de acá Porque claro El rival al final Llega a un punto En el que no sabes Si defender la izquierda La derecha O que defender Sabes Entonces Eso es lo que tenemos Que aprovecharnos Entonces como veis Hicimos la torre de la derecha Y la torre de la izquierda Todavía está César hueso Bueno A ver Estaba Mejor dicho Entonces Tiramos rayito aquí Para darle a las dos Firecrackers Bueno Una había muerto Pero bueno No me había dado cuenta Y aquí podemos tirar Una bolita de fuego A esto A ver si Cazamos algo más Si pues mira Cazamos ahí un precipito oscuro Lo cual nos viene bastante bien Y sobre todo La caja esta Malarda No Lo siguiente malarda Pero bueno No pasa absolutamente nada Chavales Tiramos esto Tiramos rayito aquí Para que no empiecen Los arqueros aquí De pesados Que son unos pesados Y la verdad El rival está pesadito Y presionando en el puente Pero nada 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 Esto ahora es a huesito En el medio Y colorín colorado Su cuento Se le ha acabado Entonces Ahí va La jaulita del forzudo Bueno la jaulita no O sea el forzudo en sí Tiramos la bolita de fuego Por la parte de aquí Y cuidado la firecracker Creo que va a huir De la bola de fuego Verdad Es que maldita Firecracker Siempre la misma De Valkyria Por la parte de ahí Que consiguió parar todo Sorprendentemente Yo pensé que no Tiramos un rayo aquí Madre mía Pero como estamos jugando hoy Es que doy pena O sea estoy dando una pena Y me está dando esto Una vergüenza Pero bueno Ahora que le vamos a hacer Tiramos esto por aquí Para distraer Tiramos bolita de fuego Coño una bola de fuego Que acierto Increíble Madre mía No me pidáis mucho más En las siguientes partidas Porque madre mía Ya con esta saula de fuego Ya tengo vamos Canjeado aquí Para siete partidas Vamos a tirar Máquina voladora Y ya estaría Partidita fácil La verdad No nos ha hecho Prácticamente daño Para eso tenemos de función Por ejemplo La Valkyria Para parar Esos príncipe oscuros Para parar Es lo que vienen siendo Esos cañones Es un poquito Más o menos Para eso Entonces tercera partida Ganada Vamos con la cuarta partida A ver que tal se nos da Recogemos el token especial Y vamos por esa cuarta partida Entonces Nos toque contra Tito Entonces Tito Ten cuidado Pibe Porque se te viene la noche Como decía uno De mi equipo Hace tiempo La verdad Que vamos Vamos a tirar aquí Máquina voladora Vamos a tirar Valkyria Y la verdad Mal ciclo Muy mal ciclo Vamos a tirar un rollo aquí Que le dé al golem de elixir A todo esto Y vamos a tirar una bolita de fuego aquí Que le dé sí o sí A la tipa esta O sea A la tipa esta Que me deje en paz Y sobre todo La Valkyria está pegando por ahí Do golem de elixir No sé hasta qué punto Es buena idea Sinceramente Porque es que ahora Se da la situación En la que te voy a tirar un rayo Y todo tu ataque Se ha ido Para tu casa ¿Sabes? Entonces Tienes que tener cuidado Con esas cosas O sea No acumular mucho golem de elixir Porque golem de elixir Al fin y al cabo Me da elixir Entonces Habéis visto la lógica O sea Y mira lo que se le viene al chaval ¿Sabes? O sea A mí me daría miedo Entonces Vamos a tirar mejor una bolita de fuego Por la parte de aquí Dándole al dragón Sí o sí Y así reservando el rayo Por si Hace un ciclo Vale Mira, mira, mira este rayo Mira este rayo Tum, tum, tum No sé qué Creo que pilló un dragón Si no me equivoco Creo que pilló un dragón Pobrecito la verdad No sé Me decía ese final Bueno, sí Por lo cual Golem de elixir Entonces Vamos a tirar ese huesillo Por la parte de aquí Lo cual No sé hasta qué punto Renta Sinceramente No sé hasta qué punto Renta Porque ahora dejamos de acumular Y se nos puede complicar Mucho las cosas Por la parte de la derecha Y yo creo Que se nos va a complicar O sea, no sé hasta qué punto Nos ha enfrentado a hacer este ataque Entonces vamos a tirar una valquiria Por la parte de aquí Para empezar a hacer daño Y tiramos una bolita de fuego Por esta parte Vale Tiramos la bolita de fuego Y no hagáis como yo No vayáis bien en una partida Y de repente Atacar en el otro lado Sin ningún sentido Entonces Ya sabéis lo que tenéis que hacer Siempre atacar por la misma línea Para no pasarle como altito Entonces Tiramos rayito por aquí Para matar a la vaca voladora Y a la bruja Esa rara Y Bueno Defendemos bien Eso sí Las firecrackers Madre mía Son muy pesadas De verdad O sea Hay carta más pesada Que las firecrackers O sea Si hay Dejádmelo en los comentarios Porque Creo que no hay ninguna O sea Ninguna puede superar En el juego a día de hoy A las firecrackers En cuestión de pesadez O sea Madre mía Qué tipa tan pesada Loco Vale Tiramos un rayito Y a las firecrackers Simplemente a las firecrackers Ya está O sea Es que no la quiero ni ver Porque está pegando 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 Aquí hasta un punto En el que tú dices Madre mía Lo único que hace Esta tipa Es pegar a la torre Y pegar a todo Casi la liamos Por empezar a atacar Al otro lado Quizás si Seguimos que tener Acumulación de tropas Casi Casi la lío Casi la lío Casi Casi Ahí está 10 comodines La verdad es que Se me hizo la partida eterna Y no llegaron a pasar Ni 3 minutos O sea Me pareció increíble Entonces Otra de la misma De antes chavales Tiramos baby dragon Vamos a ver Cuando nos toque el sabueso Por favor Siguiente carta Siguiente carta Tiramos esto Ay mi madre Que eso lo viene Freaker Chavales Cambio de planes Póngase flechas O sea Qué pesada Estas tías O sea Si de verdad Estáis cansados De la Freaker Te cambia la bola de fuego Te pongo unas flechitas Y ya está Y te deja de tonterías Te deja de rollos Y te deja de De niñas Ustedes saben el qué O sea De niñas Ahí disparando cohetitos Y ya está Tío Voy a tirarle siempre La bola de fuego Ya Ya lo tengo claro Siempre bola de fuego A la niña Retra Vale Aquí está Aquí está Esto Cuidado 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 Que viene el mini peca Cuidado Que ahí llega el mini peca Que llega el mini peca De verdad O sea Yo creo que De todas las partidas No sé Porque tampoco Lo he estado He estado tan atento Pero creo que Todas las partidas Han habido Freakrackers O sea Casi al 99% Estoy segurísimo O sea Si les pasa como a mí A las dos partidas Pones una flecha Y a qué podéis ganar Si tenéis la ventaja Probablemente Pero Está bien Que no tengáis esa pesada Todo el rato ahí Pegando 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 ¿Sabes? Y unas flechitas Pues la verdad Es que te tiro la bola de fuego A la cara Ahí está Es que Es que ya llega un punto Lo tuyo Y se hermano Tranquila Tranquila Freakrackers Tranquila Eso sí Estamos en una buena situación Ahora mismo Ay, ay, ay Otra vez La tipa esa ¿Pero cuántas tienes? Vale, vale, vale Está bien Porque la máquina Valodera sobre todo Defiende bastante bien La Freakrackers Eso Eso es de destacar Vale Y vamos a tirar esto Vamos a tirar por aquí Una bolita de fuego A la maldita bruja esta Y aquí La máquina Valodera y todo eso Y aquí predice Freakrackers Adiós No Lo tiré a la parte Es que no tiene mucho sentido En la parte de la derecha Tío Porque ahí te la juegas A que prácticamente muera Entonces Tiramos ahorita el forzudo Por la parte de aquí Para activar la torre Tiramos por aquí Máquina voladora Activamos la torre Lo cual Eso es genial Para nosotros Tiramos por aquí Sabosito de lava Tiramos Dragoncito infernal Por la parte de acá Y a ver si le pega la bruja Uuuuh Uuuuh Le consigue pegar a la bruja A la máquina voladora Lo cual eso es genial Nos lo siente genial Y ya sabéis Freakrackers Que vemos Bola de fuego Que tiramos Y prácticamente Hechizo Se puede ganar la partida Fácilmente En verdad O sea Tú estás todo el rato Tirando rayos Y bolas de fuego Y al final Ganar Vas a ganar O sea Eso tenerlo más que claro Vamos a tirar esto Por la parte de aquí Vamos a tirar por aquí Otra valquiria Vale Que nos están viniendo Bastante bien Y hermano Eres muy pesada Eres muy pesada Por cierto Buena Buena caja A la nada Sinceramente Y Vale Podemos sacar Vale una bola de fuego Aquí Que le da a la firecracker Y le da a eso Y aquí Lo que les digo Si veis que no llegáis Empezáis a tirar rayos Aquí como locos Y ya estaría Dejáis de problemas Esa firecracker se va a ir Para su casa Tenemos máquina voladora Por la parte de aquí Y ya sería partida Entonces GG chavales Espero sobre todo Que les haya gustado El masito Que está Bastante Bastante bien 5-0 Que vamos por ahora Recogemos el token épico Y ya sabéis chavales Dejad un like Suscribido Todo lo que queráis Yo la agradezco Un montón Y espero que tengáis Un muy Espero que muy Buen día Nos vemos Adiós